Muchachos, bienvenidos a la reacción entre Millonarios y el América de Cali por las cuartos de final de la Liga Betley 2021. Bueno, un partido con bastantes bajas, tanto para el América como para Millonarios, pero bueno, esperemos que sea un buen encuentro y que gane el mejor. Bueno señores, empezó el partido, vamos Millonarios por la clasificación. Nada, no, ay Vargas, se acaba de salvar Millonarios señores, tiro de esquina, cabezazo no sé de quién y Cristian Vargas ya empieza con las salvadas. Ay, se la comió Santiago Moreno, minuto 26 y Santiago Moreno remata y el balón pasa cerca al palo derecho. Bueno, se termina el primer tiempo, un primer tiempo que ha tenido bastantes llegadas, tanto del América como de Millonarios. El América ha tenido la ocasión más clara del partido que fue ese tiro de esquina que Gerson Malagón cabecea y Cristian Vargas saca en la línea. Bueno, se le está notando la falta a Millos de Emerson porque Salazar coge el balón y cuando lo coge hace algunos pases mal o tal vez hace la individual y no le sale. También se está notando bastante la falta de McAllister Silva porque no hay nadie que distribuya el balón. Y bueno, esperar a ver cómo nos va en este segundo tiempo. Empezó el segundo tiempo señores, vamos, vamos Millonarios. Vamos Uribe, vamos, 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 pégale, pégale. ¡Ay no! Buena Uribe, buena Uribe que recibe en el área, controla, se voltea y tira. ¡Qué bien Uribe, qué bien! Ay, vamos Chicho, vamos, ay no, la tapó. Ay, Graterol la tapó. Ay, Millos ha tenido el primero. Buena, buena, buena. Vamos Chicho, Chicho, vamos, 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 vamos. ¡No, otra vez Graterol! Pero ¿qué pasa? Ya van todos de Chicharango, pero es que Graterol es inmenso. ¡Uy, qué pasesote Daniel! ¡Pasesote Daniel a Chicho Arango y otra vez Graterol. Buena, vamos caballo, vamos, vamos, caballo, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos, caballo, buena! ¡Vamos! ¡Sáquelo y acabe lo juicio! ¡Ya se cortó el tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Bueno, muchachos, se terminó el partido por fin. Y bueno, clasificamos a las semifinales del fútbol colombiano. A esperar entre Junior y Santa Fe. La verdad, un partido bastante sufrido. Pero bueno, se clasificó. Y nada, muchachos, si les ha gustado esta reacción, recuerden dejarse un buen like, suscribirse al canal que es totalmente gratis. Ya saben que siempre subo estas reacciones y distinto contenido del fútbol colombiano. Así que bueno, muchachos, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!